¡Pita, chavita! ¡No, los pones! ¡Los pones! ¡Los pones! ¡Ha sido para los que están sentaditos! ¡That cauchita el valor en el sol... ¡Los pones! ¡Los pones! ¡No, los pones! ¡Los pones! ¡Los pones! ¡No, los pones! ¡Los p Nhames! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La presidenta los gauchos para todos los gauchas de Sem dirtas. ¡Pete a Sem continue! Un ratito para todos los giradores. ¡Gracias! 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 ¡Sambita lenta por el chaco Fabio Luna con su rapado de esponjado! ¡Lindo palcado de Bautanga y la chica Bautanga! ¡Gracias! ¡Gracias!